Bienvenidos a esta meditación. Estamos todavía a un minutito de comenzar, pero aprovechando que estamos aquí, si quieren estirarse un poquito. Terminado de llegar, aflojen su cuello y sus hombros. Eso es, y toma tu asiento en una postura cómoda. Cierra tus ojos. Comienza a conectarte con tu respiración. Inhala profundo. Sal. Inhala y empieza a sentir cómo tu cuerpo se relaja. Ahora, observa si tienes alguna tensión. Comienza por la coronilla, hasta arriba en tu cabeza. Y ve bajando poco a poco, donde sientas tensión, relaja esa parte. Donde pones tu atención, pones tu energía. Ponle atención a esa parte que se siente tensa y deliberadamente relájala. La respiración es tu herramienta para hacer esta relajación. Inhala a la profunda. Sigue bajando tu tensión en este escaneo. Hasta llegar a tus pies, que están bien plantados en el piso. Bien conectados con la tierra. Quiero que imagines una pequeña nave. Donde entras, tu espíritu interior, está ahí en esa nave contigo. Él va a manejar. Esta pequeña nave está dentro de tu conciencia. Inhala a la profunda. Inhala a la profunda. Siente cómo empiezan a navegar dentro de tu conciencia. Y como esta nave empieza a hacerse muy chiquita. Empieza a encoger. Estate atenta de qué es lo que observas en tu conciencia. ¿De qué colores, qué sensación te da? ¿De qué colores, qué sensación te da? Muy pequeñita. Muy pequeñita. Comienzas a navegar. Por tu cuerpo. Estás en tu cerebro. Puedes ver esas neuronas, cómo se conectan. Las dendritas que están a punto de tocar. Y solo se transmiten rayos de energía. Inhala a la profunda y cada vez te vas haciendo más pequeñita dentro de tu nave con tu espíritu interior. Enhala a la profunda y cada vez te vas haciendo más pequeñita. Y solo se conectan a la profunda y cada vez te vas haciendo más pequeñita. Y solo se conectan a la profunda y cada vez te vas haciendo más pequeñita. Empiezas a ver ahora los átomos que te conforman. Pero sigues haciéndote más pequeñito. Estás a salvo. Estás dentro de la cápsula con tu espíritu interior. Acompañándote. En este viaje. Seguimos haciendo más pequeñita. Que los átomos. Llegas al campo cuántico. Y observas como hay mucho más espacio con aquel. Estás dentro de la cápsula. 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 a mejorar este campo cuántico que te conforme. Sales de tu nave y empiezas a sentir como todo eso es vibración y energía. Y sientes también como tú puedes elevar esa vibración, cambiar esa energía. Estás caminando en este campo cuántico. Para cambiar la vibración tienes que saltar. Inhala profundo y salta. Y siente como esa repercusión vibracional llega hasta tu conciencia. Sigue saltando y siente como tu frecuencia y tu vibración se elevan. Salta otra vez y siente como si tenías algún sentimiento que no fuera positivo, se está cambiando, se está transmutando a una alta frecuencia, a una alta vibración. Observa cómo sigue saltando en el campo cuántico y cómo todo reverbera hasta llegar a tu piel y después sigue saliendo y con ese estado de frecuencia alta y de paz regresas a tu nave. y comienzan a salir del campo cuántico. Puedes observar ahora los átomos. Sigue saliendo y sigues haciéndote más grande. Ahora observas moléculas. Sigue saliendo. Sigue saliendo y sigues haciéndote más grande y ahora son celulones. Sigue saliendo y sigues haciéndote más grande dentro de tu cuerpo. Sigue saliendo y sigues haciéndote más grande dentro de tu cuerpo. y ahora son órganos los que ves. Empieza a navegar hacia tu conciencia. Llega a tu mente nuevamente. Sal de tu nave. Agradece a tu espíritu interior por haberte acompañado y guiado en esta nave hasta el campo cuántico y haber cambiado tu frecuencia. Haz la inhalación más profunda que has hecho este día. Exhala. Frota tus palmas, júntalas. Colócalas frente a tus ojos y prepara tus ojos, tus tres ojos, prepárales para llegar aquí y ahora con esta frecuencia ampliada, con esta conciencia más amplia, con una frecuencia más alta, prepárate para comenzar esta nueva semana, este nuevo día. Y cuando estés lista, puedes abrir tus ojos. Muchas gracias, chicos, por compartir esta meditación con nosotros. Y les invito a que se queden a la presentación. Comienza a las nueve y media. Agradecemos mucho su presencia. Y bueno, pues hasta la siguiente meditación. Gracias.